que con Marta López como candidata a la corona y también con él, con Alejandro Nieto, el entonces ya novio de Tania, como parte del jurado. Una coincidencia que no ha pasado desapercibida para Kiko Matamoros en Honduras, que sí ha acusado a la Canaria de hacer trampas. Te esperaba de... Que te presentaste un concurso de mí, con tu novio de jurado, mintiendo y ocultando la relación. Y tu novio influyendo en los demás miembros del jurado en todos sus amigos. Que no, que no, que de verdad, es que no... Yo creo que te imaginabas otra cosa. No, yo creo que ella no quería hablar de... Y es una cosa que ha pasado. No quiero hablar de otra cosa que no sea el concurso de mi novio. Es lo que he venido a hacer y es lo que quiero que se me respete. Punto. Ya está. Y no me gusta, no, y ya está. Y la verdad que a mí me cuesta mucho venir a estas cosas. No a este programa, a todos. Lo paso fatal, me pongo nerviosa. No me gusta. Y lo hago por mi novio y... Pero para entenderlo, dentro, a Kiko con Tania, ¿qué le pasa? A Kiko con Tania, nada. Si es Tania y mi amiga. Que no le ataca más por ser mi amiga. Pero a Kiko no le gusta Tania. Sí, pero no le gusta la relación que tiene con Alejandro. Pero tampoco le gusta como lo hace Tania. O sea, que Tania y tú sois amigas. Sí. Sí, y de Alejandro. ¿Qué es lo que no tienes en el certamen? Claro, de hecho, lo del concurso sale porque Kiko, dentro de Supervivientes, hace referencia a... A Kiko con Tania, ¿qué pudo pasar? A Kiko con Tania y tal. A Kiko con Alejandro y tal. Pero tú pensabas que te ibas a enfrentar a Tania ahora. Es... No, no, da igual, da igual lo que pensaba. No, 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 pero... A ver, es que lo que... Yo no sabía es que tú y Tania erais amigas. Sí. Sí. Por este certamen, por el certamen de belleza. Y que... Y de Alejandro. Yo de verdad te lo estoy preguntando porque no sé qué había... Por eso no entendía tu molestia. Por eso no entendía tu molestia. Es que yo no entiendo, pero si sois amigas, ¿qué ha pasado? No, que yo con Tania no tengo nada, que fue por mí de mi concurso, que ya está, que no pasa nada, que no quiero... Que no quiero hablar de su concurso, que se creía que iban a poner un vídeo de ella concursando en el certamen y no querían que sacaran de esa semana. Bueno, y tampoco sería raro que Matamora se llevara mal con Tania, al final son relaciones independientes. Kiko puede hacer... Kiko es un ente independiente de mí. Él puede hacer lo que quiere, igual que yo puedo hacer lo que quiera. En cuanto a opiniones, respecto a terceros. Es un poco de pensores. Sí que es verdad que el tema del concurso de Tania y Alejandro, que estaban juntos, no estaban juntos, tal, yo le pedía a Kiko, por favor, que no lo dijera. Pues tardó poco. No te hice mucho caso. Ha tardado bastante. Yo... Oye, te molestaba que... Pero yo no se lo diga. Es que no llegó a los dos juntos. Ese fin de semana han salido las imágenes de tu concurso y de Tania. Sí. Y esas imágenes no te gustan. No. Y ya está, es que no quiero entrar a más. No las podemos ver. No, no, es que de verdad, es que me levanto un día porque no me apetece. Lo pasé muy mal en ese momento. Lo pasé muy mal. Pero por el concurso. Por lo que sea, porque me podéis respetar. Es que si no, de verdad, cojo, me levanto. Es que no quiero indagar. Y cuando tú no estén las podemos ver. Eh, pues, eh, es que yo de verdad. No, si las pusieron ayer. Por estas cosas, ya lo sé, y me enfadé ayer. ¿Me entiendes? Pero que eso no me gusta, lo paso mal. No, me gusta, lo paso mal. Pero lo pasé muy mal en esa época, muy mal. Muy mal. Yo era una época buena para ti. No, es que lo pasé muy mal cuando empecé con mi novio. Yo no estaba bien. ¿Lo puedo decir, Marta? No, 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 de verdad. No, pero que es suave, que no, no te preocupes. Oye, de verdad. Que a lo mejor la respuesta aquella que dio Marta... Que doy ya, de verdad. Las críticas que recibió... Es que yo ni me acuerdo. No, pero por eso. Pero que Marta la corte, no quiere... Está temblando, está temblando. ¿Por eso? ¿Por eso? Está temblando, ya está, ya está. Por eso, que ya está, que ya está. No, no, Marta, que ya está, que no sale. Sabía que me ibas a hacer esto. No, no, lo siento. No, no, que a mí no me sigues con la cámara. O sea, no, no. Marta, Marta. Marta. Yo, que soy yo. ¿Estás hablando conmigo? Pues bueno, hay muchas críticas. Espera, ya. Tranquila. Pero Marta, por favor, que no puedo correr. Marta. Ya, pues no. Bueno, las cosas que dicen las mientes... No viene ninguna cámara, no viene ninguna cámara. Desde siempre. Marta, ¿se ha parado? No le des importancia. ¿Dónde está? Porque no lo van a poner. Es de la tarde. ¿Vale? Es de la tarde. Marta. Es de la tarde. Que ya hemos pasado de tema. Que no, que paso, porque, de verdad. Escucha. Que a mí no me hacía esta juzgada, te lo juro. Es que escucho una cosa. No, si no está haciendo el piso. Claro, pero que escucho una cosa. A ver, que primero, que yo ni me acordaba, pues vamos, para que te veas un poco, ¿eh? No, pero déjame... No, pero déjame... Bueno, déjame explicarte. Que tú esas imágenes te doleran mucho, pero que la gente ni las tiene, ni se van a emitir. Ya va, anda, vente. Marta, no se has contado. Vente, no te vas a quedar aquí en el baño. Marta, no se has contado. Que no, la cámara no está. Que no, que es el... Que no, que es el aire, las máquinas de sacarse las... Esto no es, ¿vale? Que sí, que no se van a poner. Que sí. Bueno, pero saliendo de un cuarto de baño no pasa nada. Pero no... Pero ya está, Marta. Pero ya está, Marta. Te lo está diciendo Jorge Javier. Pero que también quiero que sepas que todos tenemos imágenes en nuestra historia televisiva que nos parecen tremendas y que parece que las conozca todo el mundo, pero que la gente... No hay en cuenta que hay tantas que ni se sabe a qué se refieren. Vamos, que te... Pero bueno, yo entiendo la vergüenza de cada uno. Como habéis visto, Marta ha sido también como todo lo que hace Sálvame ha sido pillada en una encerrona para ver cómo le metían pues de cuando tuvo el problema que tuvo con Tania, la novia de Alejandro y para que hablara, criticara y esta chica que es muy vergonzosa y yo la veo muy correcta y ha dicho que no, que ella no iba a entrar en nada y que se iba. Y se ha levantado y se ha ido y han tenido que salir Lidia Lozano y Jorge Javier detrás de ella para que volviera al plató. Ya veremos cómo reacciona Kiko cuando venga y vea que avasallan a su novia. En fin, ¿qué os ha parecido? Comentarme, dejarme comentarios, dar muchos likes a este vídeo como siempre y suscribiros al canal. Y os espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!